La celebración de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, se ha llevado al interior del Centro Penitenciario y Carcelario de Colba con total normalidad. Desde el lunes 18 de septiembre se vienen adelantando actividades como reinados, comparsas, muestras folclóricas y demás actividades de sana grata, para no hablar de la prohibición que tienen los visitantes de entrar licor. Las visitas del fin de semana anterior se adelantaron con total normalidad, salvo unas personas que querían entrar licor al interior del Centro Penitenciario que no les permitieron el acceso al mismo, razón por la cual hubo un comunicado por parte de la dirección del COIVA para explicar la situación de las visitas que se presentó el domingo pasado. El reinado y la conmemoración de la Virgen de las Mercedes continúa esta semana también, ya prácticamente el reinado culminó, pero la dirección del COIVA continúa con actividades artísticas, culturales y muestras folclóricas al interior del Centro. Lo que ocurrió con el Centro el año pasado fue que hubo unos patios que lograron ingresar algún tipo de licor, razón por la cual tenía este director un ultimátum, todos los directores tenían un ultimátum de que en cárcel que hubiera algún tipo de desorden, borrachos o otro tipo de sustancias, pues cárcel que iba a estrenar director. Entonces el director se ha cuidado mucho en este sentido, de no permitir el ingreso de bebidas embriagantes ni de otro tipo de sustancias al interior del Centro en la conmemoración y en la celebración del Día de las Mercedes. ¿Se restringió el ingreso con las mismas personas? Se restringió el ingreso de las personas como tal por tratar de ingresar licor y otras sustancias al Centro y la jornada de visitas del fin de semana anterior transcurrió con total normalidad salvo este evento donde fueron sorprendidas algunas mujeres y algunas personas intentando ingresar bebidas no autorizadas al Centro.